¿Cuál ha sido el devenir de esta situación como ex empleado del ayuntamiento y los acuerdos que han arribado? Adelante. Sí, decíamos que han sido violentados todos los acuerdos con la pasada y con la nueva administración. Donde es fruto de que en una de las reivindicaciones de la huelga convocada por el colectivo de organizaciones social y popular, de lo cual nosotros formamos parte de esa dirección, una de las reivindicaciones era el pago de la prestación laboral de los ex empleados del ayuntamiento municipal, lo cual se comprometía en ese entonces el alcalde, junto a las autoridades presentes y del sector comercio, mala dirección en pleno del colectivo, a que Diva a cumplir con el pago, con la tarea. Después nos ofertó, nos había ofertado una partida en mayo y fue entregada el día 4 de agosto. Oigan bien, la partida era junto a de 400 mil pesos, que él creía que se estaba dependiendo de algo de su propiedad. ¿Pero quién? Siquió. No, pero espérate, espérate, espérate. Es Siquió que le ha... Correcto, correcto. ¿Y qué pasó cuando ustedes fueron desvinculados? ¿Fue Siquió que lo desvinculó? No, no, el señor alcalde... Pues vamos, culpéseme por esa vía, porque ustedes, hablar de la nueva administración, ¿qué fue lo que pasó? El acuerdo que usted ha dicho que han incumplido, ¿dónde empieza el acuerdo? Bueno, en múltiples ocasiones nosotros hicimos acuerdos con Ale Díaz para darle avance, y le dando avance a la medida de la posibilidad... ¿Y qué avance le dio a Ale Díaz? A los empleados dio en una ocasión aproximadamente 150 mil pesos. ¿A qué número de empleados? El número de empleados prácticamente, de empleados, no lo recuerdo. Ok. Porque decir por aquí que hay una parte que es lo viejito, lo más vulnerable, que es la parte que yo estoy dirigiendo, y la otra parte que tienen sus representantes legales que también han sido tomados en cuenta. Una preguntita. ¿Ustedes se accionaron en justicia? Eh, prácticamente sí, una buena parte, casi todos teníamos representantes legales. ¿Pero accionaron en justicia? ¿Tuvieron ganancia de causa? ¿Tienen alguna sentencia en sus manos? Eh, prácticamente el abogado Ambiori Bidó tiene unas cuatro o cinco sentencias a favor de empleados, lo cual el ayuntamiento tampoco ha cumplido esa parte. Ambiori que nos llame el programa durante la entrevista, porque es interesante escuchar la versión de... ¿Ustedes llegaron a un acuerdo con el anterior alcalde? ¿Se comprometió a pagarles? Varios, sí. Lo cual no fue, nunca existió realmente una voluntad de resolver esa parte. Cuando llegó CICONG de la Rosa, ¿qué pasó? Fruto a presión, hemos continuado por durante cinco años y meses reuniéndonos todos los miércoles en el Parque Duarte. Y hemos llevado diferentes tipos de actividades en proteta y en reclamatoria a lo que es el pago de la prestación. ¿Qué tipo de acuerdo o conversación han tenido con la actual gestión? Porque ahora el punto es ahora ya de que se le pueda resolver, ya lo que está allá en el pasado, en ese sentido, no tendría ninguna solución positiva para ustedes en la actualidad. ¿Qué han hablado con la actual gestión? Nosotros, restaramos esta parte, en mayo llegamos a un acuerdo que el alcalde CICONG iba a dar 450 mil pesos, lo cual nos entregó el día 4 de agosto. Y beneficiamos a 29 compañeros dándole de a 15 y de a 20 mil pesos para que llevaran algo a su casa, porque esta ha sido una lucha cansona y los compañeros... Ah, pero el alcalde actual ha respondido a esa primera etapa. En mayo, 450 mil, ¿cuánto es el total? El total realmente anda aglutinando, en el sentido general, entre los 35 a 30 millones de pesos. ¡Ay, Dios! Una cosa, porque tengo que aclarar algo. Los procesos de vinculación que se dieron al momento que llega Alex Díaz y los compromisos que se hicieron son compromisos jurídicos, legales, a favor de esos empleados que rindieron una labor, entre ellos está usted. Eso se colocó dentro del presupuesto de... o los presupuestos de esos años de Alex y se comprometió a pagar. Así fue. Así fue, pero todo ha sido violentado, todo lo derecho. Entonces, cuando Alex termina, ¿cuánto llegó a pagarle a ustedes? Porque yo tengo entendido que Alex le pagó a gran parte. Alex pagó, o sea, dio avance y pagó con diferentes, con muchas dificultades. En el caso nuestro, a nosotros se nos pagó como de cinco partidas, la suma de 142 mil pesos que nos pagó. Sería bueno que llame el abogado de ustedes. A usted le concluyeron ya. A usted le pagaron. A la parte, sí, a mí, aparte, el ayuntamiento no me deuda. ¿Él cómo va a ser? Pero le deuda a mi compañero. A tu compañero. Gente que dieron 47 años de servicio. Susante. 18, 25, 30, en el caso nuestro vimos 18, como fuimos hasta administrador de los dos campos santos de este pueblo. Y a nosotros realmente tuvimos que dar mucha, mucha de todo hasta crucificarnos para que se nos entregara algo. No entregara algo. Pero mucho más es cierto que nosotros tenemos aproximadamente 10 o 12 compañeros que ya no están para reclamar lo de ellos. Que por todos los derechos que les negaron, fallecieron sin recibir lo que de ley le tocaba, su pago de su prestación laboral. Porque cuando una empresa o una institución suspende a un ciudadano que va a presidir su servicio, es porque tiene que tener un cheque a mano para pagarle a esa persona. Tiene que hacer el cálculo de... Con nosotros. Le hiciste una pregunta. Con ustedes, yo le voy a... Quiero refrescar la pregunta de Jerjan. Y es la siguiente. Que muchos o llevaron ustedes procesos legales para llegar al punto de contrañir al ayuntamiento a que le paguen. Así es. Pero hay otros que no. Que hizo acuerdo con Alex para que no demandaran y que él se iba a comprometer a pagarle, obviamente, dentro de las posibilidades, poco a poco. Así es. Así es. Y él lo había recibido. Que le va a ser difícil a ese joven. Y no pudo entonces demandar porque le había pasado el plazo. No, no. Él tiene el acuerdo firmado. Incluso yo lo tengo. Ah, pues eso suspende el plazo. Yo lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que Alex cayó enfermo en eso cuando cayó con el COVID y no entregó. Él no entregó esa partida. La parte que me dice el compañero Saya. Ahora bien, él me entregó una copia de esos documentos. Yo vine desarmado al programa. No, pero espérese que aquí está llamando el abogado Vido. Claro. Y con él, estamos en una entrevista con el vocero de los ex empleados, Lorenzo Cruz. ¿Me escucha? Espérate un momento. Me escucho, te escucho. Queremos saber cuál ha sido el devenir, porque él ha dado una pincelada y está como representante de los desvinculados ya cinco años de lucha y donde han hecho acuerdo con el ayuntamiento y no han sido pagos esos acuerdos. Y la parte que tiene que ver con las demandas que usted ha llevado y en qué fase están. Sí, bien. Buen día, San Pueblo de San Francisco y a tu programa de mañana. Con respecto a esa parte que Lorenzo Cruz, de bien que ha hecho alguna defensa, con respecto a algunos cancelados, a fines de que el ayuntamiento le cumpla con el deber cumplido de la ley 4108 sobre su derecho adquirido. Nosotros hemos llevado, como manda la ley, lo que es la demanda y hemos ganado en toda la instancia. La última fue la Suprema Corte de Justicia, rectificando que la juega en la primera instancia dio ganancia de causa con respecto a la ley sin ningún fallo, más que lo que la ley le manda. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo hace unos días con el ayuntamiento sobre pagar las dos primeras sentencias de tres que ya están dadas por la Suprema Corte de Justicia, pero hasta ahora no han cumplido con el compromiso. Firmamos el día 13 y todos los días el chino, el síndico, está todos los días firmando y no firma la demanda correspondiente. Nosotros estamos en espera de que hace unos 10 días conversamos con la gerente financiera, que es la que lleva más el control, Daniela Flores, a fin de que ella va a hacer el pago de la primera sentencia. Ahora bien, esos acuerdos... ¿Cuántas personas, escúchame, cuántas personas estarían siendo, están favorecidas en reconocerles sus derechos adquiridos? Bueno, nosotros tenemos 150 personas, todos con sentencia definitiva, que el ayuntamiento debe cumplir. La tercera sentencia, porque hay otra que todavía a la Suprema no la he visto, son de 48 personas, que asciende a 5 millones de pesos, y la dos que el ayuntamiento se comprometió a pagar asciende a un millón de pesos. Eso se le suma a un atrente que va corriendo y ellos no han cumplido con lo que corresponde, pero esa defensa que hace Lorenzo sobre esos personajes que requieren y que trabajaron en el ayuntamiento municipal, él lo ha hecho como vocero, porque es una persona que no tiene, no tienen abogados. Lo que de esa persona que él defiende, hay una gran mayoría que son de lo que nosotros tenemos en la sentencia, pero ya nosotros tenemos al ayuntamiento en una demanda por incumplimiento, le intimamos al ayuntamiento y a la sala capitulada y al síndico a que coloque al nuevo presupuesto, 2022, la partida de nueve y pico millones de pesos que son lo de la sentencia, y ya que en este año ellos colocaron 5 millones y al ayuntamiento no dio más que a un grupo de esos que Lorenzo representa, vocero, y demás, más que 400 mil y pico de peso, más nada dado de los 5 millones aprobados. Y le sometimos la intimación como manda la ley 8611, ya que cuando la sentencia está irrevocablemente juzgada deben de colocar el síndico y los regidores. Gracias por tu llamada y aclarar, ahí está, esto genera una presión realmente al ayuntamiento que ya se sale de lo que es el plan de presupuesto y de inversión pública puesto, que ha generado unos compromisos económicos con esa gente y de la cual legalmente no se puede sustraer. Bueno, Lorenzo, entonces, ¿cuál es tu, cuál es la posición actual y qué plan tienen para... Sacrificar los bonos que siempre dan. Se puede. Sacrifiquen parte de eso. Se puede. Sacrifiquen, qué sé yo, algo, lo que van a gastar aquí en este parquecito, que es un disparate y lo que están haciendo ahí. Lo de la Avenida Libertad. Lo de la Avenida Libertad. Sacrifiquen eso y déselo a esa gente que sí lo tienen ya ganado. Eso parte el alma. La verdad que me duele mucho, me indigna ver, señores, que gente con tanto tiempo de trabajo, de labor en una institución pública, no es que psiquioquea, o sea, ver que realidades o situaciones como estas pasen, señores, donde usted brindó un servicio, hay una ley que lo protege, donde usted debe tener esas garantías de sus retribuciones luego de que he suspendido de un trabajo, que a la fecha tenga este señor que venir a medios de comunicación, que tengan que estar los miércoles frente a un ayuntamiento municipal, desde la pasada gestión de Alex y en la actualidad de psiquio y que no se le pueda, no se le haya podido pagar ese dinero. No, pero que así no se puede. Se escudaban anteriormente en que eran botellas. Así es. Sí, eso es lo que decían, que eran botellas. El plan fue muy... Alex se prestó para esa vagabundería decir que eran botellas y que por eso no merecían nada. Y decirle a ustedes que quien le habla... Y llevó a las sentencias y llevó finalmente a que condenaran al ayuntamiento con razón al tomar el problema de esa forma. Es decir, cuando tú lo abordas, entendiendo que te puede cubrir denigrando y diciendo que eran botellas, cuando realmente eran empleados que tenían nóminas y tenían seguro, tenían todas sus características de cumplimiento. Y ahí le está llegando el bill. Vamos a ver. Decirle a ustedes que fueron tan bárbaros que personas... Y le voy a especificar solamente un caso. El caso Modesto Figueroa. Cariñosamente el bomberito, por mucho lo macorizano. El bomberito ingresó como músico a la banda de música. Y dio 47 años de servicio. 47 años de servicio. Lo cancelan con 86 años de edad. Como quien dice que se vaya a morir a su casa. Sin ningún medio de suscitencia, ese señor. Pero lo cancelan como obrero. Ni tan siquiera como lo que él entró y lo cual le dio tantos años de su vida en este municipio, Cabecera San Francisco Macorís. Pero en el caso nuestro, todavía nosotros en la gestión de ALE estamos trabajando hasta el día 15 de noviembre. Y se me canceló, me entregó la carta con fecha primero de noviembre. Yo actúe en la actualidad como subadministrador del cementerio de Semaní. Que casualmente él tenía un operativo. En esos tiempos tenían. Y nosotros estábamos ahí. Pero decir que han muerto tantos compañeros. Un joven que le echan el camarógrafo del ayuntamiento. Brenda. Brenda. Murió por no poder llevar un tratamiento. Primo Antonio Morel. Murió porque tenía venas tapas. Y religiosamente salía a ver si le daban su dinero para poder llevar un tratamiento médico. ¿No crees que es posible? Entre los últimos que murió fue el compañero José Duarte. Era un viejito que por el resto medio ustedes lo veían con un batón que muchas veces tuve que sacarle una ambulancia del parque. Ese fue el último que murió reciente el compañero José Duarte. Tenemos compañeros que no pueden ya salir a los medios a hacernos compañía porque están enfermos. En esta etapa, ¿cuál será el próximo paso? Y si tienen alguna planificación o psiquiólogo va a recibir. Nosotros el miércoles, este miércoles, el licenciado psiquiólogo estaba ahí en el parque en los previos. Fruto obedeciendo a que uno lo guarde espaldadero o el encargado de la seguridad de él, personal, Bello. No le acercamos a él y nos dijo que estaba ahí en la glorieta del parque. Y nos acercamos y ahí conversamos. Y esa entrevista la cogieron la mayoría de los comunicadores de esta empresa. Y él decía que iba a garantizarle la cena a un grupo, a un litado que nosotros le entregamos, que fueron beneficiados de los 450 mil pesos y que tenía ese litado para garantizarle hasta con un bono. Hablaba en esos términos. Porque nosotros nos acercamos, porque él se había comprometido que en diciembre no iba a dar una partida considerada para el grupo que nosotros lideríamos. Pero de la partida, ¿qué le dijo? Porque la cena a un día, el bono y el peso. Que no tiene, que él va a ver, que él va a ver lo que puede hacer, que no tiene ese dinero. ¿Y qué ustedes van a hacer? ¿Seguir con elércoles ahí durante más de años más? Continuar luchando. No descartamos otro método de lucha que podemos implementar. Bueno, yo les exhorto que hagan lo necesario para que se le cumpla con el deber, Francis. Que aunque no era de su gestión en la continuidad del Estado, requiere de que el ayuntamiento no tenga estas presiones y estas situaciones que debieron de ser saldadas o mínimamente negociadas con el propósito de reducir el impacto que eso trae cuando se hace un despido de esa naturaleza. Y la dignidad humana, aparte de todo ese aspecto administrativo. Lamentablemente es una obligación legal del ayuntamiento responder a los desvinculados siempre y cuando estos reúnen las condiciones, porque hay desvinculaciones que se realizan por mala conducta. Estamos hablando de sentencias favorecidas. No, no, la sentencia es otra cosa. Me refiero a lo que no se fueron a demandar y que simplemente lo acogieron en unos acuerdos desde el principio. Es así que yo estoy entendiendo. Cuando lo desvincularon, el ayuntamiento se comprometió a irlo desmontando, a irle pagando. Por eso ellos no hicieron demanda. Y el ayuntamiento en eso se acomodó. Y en cambio ahora ha resultado que es como un engaño. Francis, si me permite. Sí, para concluir. Mira, prácticamente todo llevábamos de manera clara. El caso mío era Laura Roja, mi representante legal. Y ante la situación que vimos, nosotros duramos 24 días de ocupación en la Catedral de Santa Ana. Lo recordamos. Y esa lucha, pues esta ha sido una lucha muy cansona. Los compañeros, algunos, entendíamos que por mediación a esperar una sentencia, no íbamos a morir de hambre, íbamos a durar más. Y quisimos decirle, y decíamos en esa época, a Lea Alcalde, de que cogieran un préstamo, que fue lo que nosotros... Que cogieran un préstamo para que salieran del pago, del 100% la totalidad del pago de la prestación laboral. Se negó rotundamente. De igual forma lo hemos hecho con el alcalde actual. Le dijimos que hiciera un préstamo a través del Banres Selva para que saliera de nosotros. No ha tenido la intención tampoco. No ha asistido la voluntad ni en la gestión pasada, ni en esta, de salir de esta situación con los empleados. En este, el actual, cree que una empresa privada que está dirigiendo, él tiene fondos, el ayuntamiento tiene fondos, para salir de una mayor parte de nosotros. Y no lo ha hecho. No lo ha estado haciendo. Bien, pues muchas gracias, Lorenzo Cruz, representante o vocero de los desvinculados del ayuntamiento a cinco años de lucha. Aún espera cumplimiento por parte de la administración municipal. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, amables televidentes.